Salam Aleikum, una pregunta, ¿el Islam es terrorismo? ¿Los musulmanes son terroristas? Primero tenemos que saber que significa el Islam. El Islam no significa terrorismo, significa paz. La palabra Islam en árabe significa paz. El Islam como religión significa la obediencia solamente a Dios el único Creador. El saludo en el Islam es Assalam Aleikum. ¿Qué significa Assalam Aleikum? La paz sea contigo. Un musulman que saludo a los otros con Assalam Aleikum, la paz sea contigo, es imposible que aplique al contrario. Pero la pregunta, ¿por qué hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales dicen que el Islam es terrorismo? Primero tenemos que saber algo. El medio de comunicación hoy en día es la arma el más fuerte. Ellos van a cambiar el día, mostrarla como noche, el noche como día, el blanco negro, el negro blanco. Por eso es la arma el más fuerte hoy en día. Hoy en día el Islam es la religión número uno en el mundo, que la gente está entrando en esta religión. En Alemania hay un cálculo, cada seis horas una persona está abrazando al Islam. Y entre como 20 años el Islam va a llegar a la religión número uno en el mundo. Por eso los enemigos del Islam están haciendo propaganda día y noche sobre el Islam que es terrorismo. Se están difundiendo ideas erróneas sobre el Islam. En el año 1979 hay una revista que se llama Newsweek. Publicaron un reporte que dice que los enemigos del Islam hicieron 60.000 libros contra el Islam en 150 años. Significa un cálculo pequeño, ellos estaban haciendo más de un libro diario contra el Islam. Entonces está haciendo la propaganda contra el Islam para que la gente tiene miedo de esa religión. Para que nadie busca que es esa religión. A veces en el medio de comunicación no la muestran el 100% de la verdad. Por ejemplo, los españoles cuando llegaron a América Latina, ellos, para ellos, Simón Bolívar, el fin venezolano, él es el terrorista número uno en el mundo. Porque estaba defendiendo los países en América Latina. Para los nativos Simón Bolívar fue bueno. Para los españoles no, ese es el terrorista número uno. Y publicaron eso en el medio de comunicaciones en la época de ellos. Igual, los ingleses cuando llegaron a Estados Unidos, había un hombre que se llama George Washington que estaba defendiendo el país de él. Para los ingleses, George Washington fue terrorista número uno. Pero para los americanos, George Washington fue buen hombre. No quiere que un país extranjero que controla el país de él. Ese terrorista número uno, el que ellos llamaron así, él después llegó el presidente de Estados Unidos. Igual, Nelson Mandela, en Sudáfrica, los ingleses estaban allá. Para ellos, Nelson Mandela fue el terrorista número uno en el mundo. Es el terrorista número uno en el mundo. Después de 25 años en el cárcel, años en el cárcel que estaba, él llegó el presidente de Sudáfrica y ganó el premio Nobel de la Paz. Imagínate un hombre que le llaman a él el terrorista número uno en el mundo. En la mayoría del medio de comunicación, después llega el presidente del país y gana el premio de la paz. Significa, en el medio de comunicación no la muestran la verdad siempre. Cada país que maneja el medio de comunicación en el país, él publica como conviene a ellos. Por eso, la mayoría de medios de comunicación hoy en día, y las redes sociales, el que maneja a ellos, son inamigos de los musulmanes. Si un musulmán mata una hormiga, la muestran, aquí está el Islam. El Islam es terrorismo. Los musulmanes matan. Los musulmanes tienen bomba. Los musulmanes cortan cabeza. Pero si vamos a ver del otro lado, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 70 millones de personas. No son musulmanes que hicieron la guerra. No son musulmanes que mataron 70 millones de personas. Y nunca los musulmanes dijeron en el medio de comunicación que los cristianos, los que mataron 70 millones de personas, son terroristas. Nosotros entendemos que en cada parte del mundo, en cada religión, hay gente que hace actos buenos y hay gente que hace actos incorrectos. Entonces, matar 70 millones de personas no es terrorismo. Y si un musulmán equivocó, vamos a generalizar y mostrar que así es el Islam, es de manera injusta completamente. Si un médico equivocó, no significa que el error es de la medicina. Es el error del médico. Igual, si un musulmán equivocó, no es culpa del Islam, y no es culpa de todos los musulmanes en la tierra, es el error de este musulmán. Los musulmanes no son perfectos. Nosotros al final somos seres humanos. Hay musulmanes buenos, hay musulmanes que hacen cosas incorrectas. No somos perfectos. Pero el Islam es la religión perfecta porque es la religión del Creador. Quien quiere saber sobre el Islam, tiene que leer el libro sagrado Corán, tiene que acercar a buscar el conocimiento en el Islam. El Islam no tiene que fijar en los musulmanes que hacen hoy en día, porque los musulmanes no son perfectos. Hay hoy en día un grupo, no representa al Islam, se llama ISIS. No sabemos quién son ellos, la mayoría de ellos tapan la cara. No sabemos si son musulmanes o no musulmanes, porque no es cada persona que dice Allahu Akbar, Dios es más grande, mata a una persona, ya es musulmano, porque no sabemos quién es él. ¿Por qué hace eso? Ese grupo, se llama ISIS, no representa al Islam, porque la mayoría de los actos que ellos hacen, totalmente no tienen nada a ver con el Islam. ¿Ellos cuántas personas son? 2.000, 10.000, 20.000, 100.000 personas. Eso no llega a 0.01% de los musulmanes a nivel mundiales. Hoy en día están haciendo propaganda en el medio de comunicación, que el Islam es ISIS. Los musulmanes son terroristas, cortan cabezas, bomba, si recordamos antes, había un grupo, se llama Koklox Klan, un grupo cristiano. Ellos estaban matando cualquier persona de otra color, una persona morena o negro en Estados Unidos. Estaban poniendo a él en el cruz y quimando a él. Koklox Klan, todavía ISIS no llegaron a la mitad que hizo Koklox Klan anteriormente. Y nadie dijo que los cristianos son terroristas, son que cortan cabezas, queman las personas. No, porque no es justo a generalizar. Nosotros sabemos que hay cristianos buenos, hacen cosas buenas, ayudan a los otros, pero hay otros también hacen cosas incorrectas, como cualquier religión prácticamente. Si yo estoy viviendo en Estados Unidos, y una persona está robando, o una persona está matando, yo no puedo decir que todos los americanos son ladrones, son malos. No puedo decir eso, porque hay gente buena, y hay gente que hace cosas incorrectas. Entonces no podemos generalizar. Y si ISIS está naciendo eso, no significa que el Islam es así. Allah dijo en el libro sagrado Corán, en surah, o capítulo 5, ayá 32, quien mata a un inocente, musulmán o no musulmán, es como mató toda la comunidad. Y quien salva un inocente, si es musulmán o no musulmán, es como salvó toda la comunidad. Entonces, el Islam es la verdad, paz. Y como yo le dije al principio, el saludo de nosotros es, as-salamu alaykum, la paz se ve contigo. ¿Cómo voy a aplicar el contrario? En el Islam, hablar de espalda de una persona, es un pecado grande. Imagínate si hablar solamente de la espalda de una persona, es un pecado grande. Imagínate si hoy, a pegarlo, o a robarlo, o a matarlo, es un pecado muy grande y Dios va a castigar a cualquier persona. Está matando a los inocentes en el día del vicio final. Porque no está permitido ni siquiera hacer daño a los animales en el Islam. El profeta Muhammad, la paz y bendición sea con él. Él contó a nosotros que había anteriormente una persona que tuvo un gato, cerró al gato, no le dejó al gato que sale para comer. Allah va a castigar a esta persona en el infierno al día del vicio final. Porque no fuimos a ser cordioso con los animales. Entonces, en el Islam, para los musulmanes, tratar a los animales y a los seres humanos de buena manera, es manera para entrar al paraíso. Y si la tratamos los animales o los seres humanos de mala manera, recibimos un castigo en el día del vicio final. Y el profeta Muhammad, de la paz y bendición sea con él, dijo, que había una persona creyente, una mujer creyente. Ella estaba haciendo varios pecados. Ella consiguió un perro, casi estaba moriendo del sed. entregó a él agua, salvando la vida de él. Allah va a entregarla al paraíso. Ella tuvo algunos pecados, pero fue misericordiosa. Entonces, la misericordia del Islam la llevamos nosotros al paraíso. Ese es el Islam. Por eso, cualquier persona está escuchando el medio de comunicación en el Islam, la propaganda falsa del Islam y de unos musulmanes, acércate, lea el libro sagrado del Corán y si hay pregunta o algo que no entendiste, acércate para alguien que tiene conocimiento del Islam y pregúntale. Porque en el medio de comunicación está enseñando hoy en día a odiar a los musulmanes, a odiar el Islam. Entonces, recordamos siempre que el Islam es paz, misericordia y los musulmanes no son perfectos, pero el Islam es la religión del Creador, por eso es perfecto. Le invito a cualquier persona a acercar más, a leer sobre el Islam y confíen en mí. Nuestra vida va a cambiar totalmente si entramos en el Islam. Es decir, aplicamos el Islam en nuestra vida. Salam Alemán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!